...que va a pegar a esta pelota el Aite Juanón que subirá al cielo, caerá sobre el punto penal, aparece Norman Rodríguez estará atento también el jugador Lautaro Centurión, Norman Rodríguez que ya convirtió en la fecha pasada lo intentará hacer en esta jornada, se defiende el equipo Busón, atención, va el equipo de Gaucho digo la miseta es igual a la alternativa de Sudamérica, me confunde va a unir el centro por parte de Rampo, la bola que va sobre el segundo paro ¡Gabriel! ¡Gol! 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 Rampo a Junior Centurión terminó apareciendo por el segundo paro finalmente para conectar el balón contra el paro izquierdo del arquero Lucero Álvarez se durmió toda la defensa del equipo de La Teja y el equipo de Rampo a Junior encontró de la mano del jugador que ingresó hace instantes para mandarla a guardar y poner el primer tanto a los 29 minutos prácticamente servido el centro con un busón de cartas ¿Puedo decir novedades? Bueno la novedad de la trajo Centurión para mandarla a guardar está ganando el equipo pica piedra Rampo a Junior, uno a los 30, progreso cero Centurión, ¡Gol! Tremendo lo de Centurión, entró para defender en un momento donde el partido estaba complicado y el destino tenía dicho que iba a entrar para mandar la primer pelota al fondo de la red un buen centro que cae sobre el segundo palo se desprende muy bien de la marca al número 3 termina conectando de pierna derecha poniéndose balón contra el vertical izquierdo donde a Lucero Álvarez lo exige a tirarse pero se queda sin nada y Centurión, que tenía destinado a entrar para mandar la pelota al fondo de la red dice que Rampo le gana 1 a 0 de local a progreso Sport 8.90 más mucho más esto va el corner de progreso pelota que subirá al cielo y caerá sobre el punto penal el centro hará ya peinaron Marito ¡Gol! 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 ¡Gol de progreso! apareció Marito García para empujarla sobre el segundo palo con una larga Marito García con su platirado apareció para empujarla y mandarla contra el red y rápidamente en los 32 minutos progreso se pone al día en el partido encuentro el empate festeja progreso festeja aquí en el olímpico progreso está empatando con Rampo a Junior 1 a 1 en el minuto 32 bueno, otra vez ahora en una pelota quieta un buen centro al primer palo el que peina es Colmán y en el segundo palo el que entra es Mario García con el arco totalmente libre se termina acomodando el cuerpo para empujar la pelota la manda al fondo de la red y en muy pocos minutos logra empatar progreso que no merecía ir perdiendo por cómo estaba jugando progreso lo igual a 1 a 1 frente al equipo pica piedra por 8.90 más mucho más la va teniendo Andrada va trasladando número 27 el toque va hacia atrás para capar el crucero lo presiona arriba Maxi la pelota rebota le va quedando a Agustín Navarro la puerta del área el toque al medio va para Maxi intenta enganchar Rodríguez reclama penal 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 para Rampla Junior es una tontería progreso a la hora de salir del fondo nunca la reventó se entreveraron desde el lateral jugaron hacia el medio y terminó apareciendo Maxi Rodríguez en el cual le terminan generando el penal será penal para Rampla cómo se entretuvo progreso en la última línea a veces hay que reventar si no te queda otra y no tenés cómo salir jugando tenés que reventar esa pelota bueno Lucero nunca llegó a sacarla muy bien por Delis Vargas que fue a luchar esa pelota después se termina apurando a Agustín Navarro cuando quiere meter el pase o el remate hacia el medio increíblemente es Rodrigo Mieres el que trata de cubrir esa pelota la termina tocando con la mano desde el piso penal clarísimo para Rampla al minuto 9 le va a pegar este balón el jugador Adrián Leite va a venir el número 21 la ejecución por parte de Leite que se va a dar en el arco atentamente y le sirve a valores a los nuevos Rampla busca el segundo en el partido le va a pegar Leite suba lo menú vendrá radio que acá puede haber novedades solo ataja Lucero lo manda a guardar Leite es una tercera opción que es que se vaya afuera le va a pegar esta pelota 21 va a venir Leite esa tensión corta carrera va a venir el futbolista Adrián el remate al arco gol 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 Rampla Rampla Junior Leite cambia el penal por gol lo manda a guardar contra el palo derecho el arquero Cianotti una definición exquisita para que Rampla esté otra vez arriba en el marcador lo esté ganando 2 a 1 dos semanas después Rampla está consiguiendo una victoria importantísima para seguir prendido lo más alto en el campeonato para ahora sí volver al fútbol de primera pero primero tiene este gran paso que es el competencia y en los manos de la mano de Leite se encuentra el segundo tanto en el partido Rampla Junior 2 Progreso 1 con mucha categoría pasitos cortos lentos pero seguros a la hora de rematar en ese mano a mano con Lucero Álvarez Leite termina sacando el remate con la cara interna de su botín derecho poniéndola contra el palo derecho y Lucero Álvarez jugándose hacia el otro sector se termina quedando sin nada el arquero de Progreso y en este arranque de segundo tiempo el pica piedra se pone arriba 2 a 1 sobre Progreso Sport 890 más mucho más 7-7 acá el centro de Rampla pelota que atrapa al arquero Lucero Álvarez va corriendo rápido y tratando de salir el futbolista Marito García juega para Vigera cae Vigera la infección sí hay falta será tiro libre por parte del equipo blanco estamos transitando en el minuto 25 quedan 20 para terminar acá van abriendo el pase otra vez en el control en la zona central por parte de Marito García la tiene la zona de la circunferencia toca central es Férico control por parte de Hernán Labraga Labraga intenta dominar sobre el sector de hecho jugando Progreso nuevamente para que aparezca otra vez el 5 en escena la sigue teniendo Labraga siempre la principal salida de Progreso metiendo el pelotazo largo para el gato Colmán intenta pivotear Colmán pelota que pica la consiga Colmán juega hacia atrás para cualquier lado termina cambiando esta bola Andrada terminó llegando con lo justo para tener la viera viera toca para Marito García la tiene García que la pisa descarga nuevamente hacia afuera bola que va para González que intentará meter el centro lo hace sobre el segundo palo pica Progreso el cabezazo de Moreira le pueden prender al arco y lo hace el brazo gol gol de Progreso Danilo Koregui aparece el capitán y referente ídolo de la teja para cruzar la pelota sobre el sector izquierdo para llenarse el zapato de gol para que Progreso encuentre nuevamente el empate al minuto 26 y diga que este encuentro todavía está abierto a todo lo que pueda pasar en un pico más intenso que lo que fue hace dos semanas Progreso encuentre el empate Asconegui el gol para que Progreso festeje festeje a quien lo duro le va a ir al empate sumamente desbalanceado Rampla en el fondo Progreso genera la jugada por izquierda al centro que cae el segundo palo y es Gianni Rodríguez el que logra cabecear en ese mano a mano con Moreira pero claro ninguno de los defensas ninguno de los medios campistas entendió que Asconegui se iba a soltar sobre la medialuna y hacia él cae la pelota el 28 y capitán que controla y de pierna zurda termina sacando ese remate que se mete contra el vertical derecho de Adriano Freitas un lindo gol de Progreso la colocó de muy buena manera el jugador Asconegui le da el empate al equipo del gaucho Sport 890 más mucho más